Y bueno, como os estaba diciendo, hoy vamos a comentar la serie Despiértate. Despiértate es una serie polaca basada en la novela cuyo título se traduce al español como Segunda Oportunidad. Y está escrita por Katarina Berenika Mischuk, una de las autoras polacas más populares de su generación. La adaptación la escribieron Kasper Bajon, a quien conocemos en Netflix por la serie En la Ciénaga, Igor Bredigant, guionista de la película Una simple historia de asesinato de 2016, la debutante Milena Dukowska y Clara Krochanska, guionista de la película de 2018 Vía Carpatia. Que no la tenemos en Netflix, pero también fue escrita y dirigida por el mencionado Kasper Bajon. La dirección corresponde, por un lado, a Ana Jadowska, directora de Erótica 2022, una serie original de Netflix que de momento no se ha estrenado en todos los países. Y también directora de la película Rosas Salvajes, de 2017. Y por el otro, Adrián Panik, directora que no conocíamos en la plataforma, pero que ha dirigido películas como Perros de Presa, de 2018. La actriz protagonista es la debutante María Babreniuk. Despiértate nos cuenta la historia de una chica de 17 años que se despierta un día en un centro para el tratamiento de la amnesia, sin saber quién es, cómo se llama, ni cómo has llegado ahí, únicamente que sus padres murieron en un accidente. Yendo duro y al hueso, como siempre, Despiértate es una serie, es una historia adictiva. Cada vez que encuentras una respuesta, aparece una nueva pregunta que te obliga a seguir buscando. Despiértate te atrapa a través de su misterio. Pero la historia también es un drama adolescente, por momentos un relato de terror, en otros entra en el terreno de lo sobrenatural, de la fantasía, del drama romántico, incluso con un poco de comedia negra. Despiértate me hacía pensar unas veces en la serie también original de Netflix de OA. Otras me hacía pensar en la película La Isla, de 2005. En ocasiones en la también serie original Stranger Things. Incluso también fuera de la plataforma en Legión. O en otra película como Inocencia Interrumpida, de 2019. Aunque esta quizá porque el aspecto de la protagonista se parece a mucho a Winona Ryder en esta película. Pero en realidad Despiértate no está cerca de ninguna de estas historias. Sinceramente no está cerca de nada que recuerde haber visto, nunca mejor dicho. Tampoco pretendo decir que sea una serie, una historia demasiado original. Más bien se inspira en muchas historias anteriores y tiene cierto aura de autenticidad. Y Despiértate tampoco es perfecta. Las actuaciones, el guión, especialmente los diálogos, el ritmo son bastante mejorables. Pero no son grandes problemas para que emprendas el viaje que te propone. Para que quieras descubrir cada uno de los lugares a los que te lleva. Y para que quieras descubrir cada uno de los secretos que esconde la clínica Segunda Oportunidad. Y por todo esto Despiértate es una serie, una historia adictiva. Porque quieres averiguar la verdad a pesar de todo. Porque quieres despertarte y abrir los ojos sean cuales sean las consecuencias. ¡Suscríbete al canal!